¡Aleí, como huevos! Un amigo invitado de salsa ¡Uuuh! Vamos a ver las maricas ¡Uuuh! 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 Hacía algunos días Cuando te dije Llorando y llorando Enfiel a un café Es así Me paso el día y en tu hora ¡Uuh! ¡Uuh! Cuando salgo de tu casa No soy figura en el café Padrín ¡Uuuh! Me gusta la gente Que va a ese lugar Si voy por tu barrio No puedo evitar Ir a mí Que es un vicio para mí Cuando salgo de tu casa No soy señor en el café ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Vamos! 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 Estoy pensando en tu casa Estoy segura en el Café de Madrid